...cuál es el listado de estudiantes que pueden obtener los boletos. Por eso es fundamental que los estudiantes se escriban, porque nosotros no podemos obtener listados de los liceos directamente, y si no, nosotros dependemos de que estén inscritos en ese listado del Ministerio de Transporte. Alguna cosita a aclarar, es que los boletos van de marzo a noviembre, son nueve meses, y tienen una validez del primero de marzo hasta el 15 de diciembre. Después también, los boletos se deben gestionar del primero al 15 de cada mes, y tienen una urgencia hasta el día 30 del mes siguiente. Y, como decía, es importante estar registrado en sistemas corporativos, que es este software que tienen los liceos, que es con el cual se conectan con el Ministerio de Transporte. En base, lógicamente, la Intendencia va a recibir el pago por ese traslado de aquella nómina en la cual están inscritos en el Ministerio de Transporte. Es importante aclarar que nosotros, el Ministerio de Transporte, aporta el 50% de lo que es el boleto, el valor del boleto, o sea, hoy que estamos a 15 pesos, el Ministerio de Transporte aporta un 7,5 pesos, el otro 7,5 lo subsidía la propia Intendencia. O sea, el Ministerio de Transporte subsidía un 50% y la Intendencia subsidía el otro 50%. Y, bueno, ahora le paso la palabra al director de la Oficina de Transporte para que les cuente un poco más en cuanto a la implementación y, bueno, cómo tienen que hacer los estudiantes para obtener la tarjeta.